Música Me gustaría que pongan mucha atención porque nos vamos a reorganizar un poquito del salón. En este momento la computadora es un obstáculo que no les va a ayudar, si no es una vida y muerte cierren la compu, en Europa ya están durmiendo, oh si para cargar el móvil, los millones, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, siempre yendo con el tema de la sostenibilidad de Irudesca, vamos a entrar a un taller cuyo objetivo es identificar mecanismos e instrumentos de sostenibilidad de Irudesca. Entonces, en este sentido podrían darse cuenta que en los pasillos hay unos numeritos, ¿de qué número a 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 qué número a? No hay tantas mesas, tantas mesas, a ocho, muy bien, y este es muy buen indicador para que ustedes sepan perfectamente que los vamos a dividir en cuántos grupos? No, pero ya antes, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Algo sumamente importante. Como pudiéramos ver en los videos del panel y en todas las reuniones técnicas que hemos tenido, el proyecto de Irudesca ha generado muchas experiencias, muy valiosas, todas, y muy variadas, dependiendo del entorno, contexto de cada universidad, de cada país, de cada región. Sin embargo, lo que nos interesa muchísimo es saber qué ideas tenemos para realmente que sea sostenible el tema de los aprendizajes de Irudesca. Y lo que es interesante es que no estaremos trabajando en este momento sobre la declaración de compromisos. Si el compromiso existe o no existe, es un tema. Si es posible de realizar o no, es otro tema. En este momento lo que nos interesa mucho es recopilar esas excelentes y brillantes ideas que estoy segura que nos han acompañado en las últimas semanas, pensando, termina Irudesca, ¿y qué? ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede en mi institución? ¿Y qué sucede en mi universidad, en mi departamento, en mi cátedra? ¿Qué sucede con mis estudiantes de esta edición? ¿Qué sucede con mis profesores? ¿Qué sucede con la capacidad que se ha logrado de alguna manera recopilar? Y por ende, vamos a trabajar esta tarde justo para este objetivo, para identificar esas ideas que pueden volverse en unas propuestas de sostenibilidad que puede aprovechar mi universidad u otra universidad. Al final no podemos todos hacer todo, pero algunos elementos tienen que estar viviendo dentro de nuestras instituciones. Y por ende, tengo una propuesta de siguiente manera. Yo soy metodóloga, ¿no? Para mí, si no hay post-it, como que no hemos trabajado. Si no hay un carnet, es como no hemos hecho nada. Por ende, me gustaría que confiemos un poquito en metodología, en metodología de trabajo, de construcción colaborativa, co-creation, y logremos el día de hoy un resultado muy productivo y bastante específico. ¿Yo me puedes pasar la siguiente diapositiva? Diapositiva, diapositiva. Tendremos ocho mesas, ¿sí? Ustedes acertaron perfectamente que tendremos ocho mesas. La mesa uno y dos se va a tratar sobre el tema de la formación en línea con los módulos, con los materiales que ya existen y que hemos conjuntamente elaborado. Ya todos utilizamos Blackboard, todos en algún momento elaboramos algunos ejercicios. Ahí están, en una compu, resguardadas. ¿Qué habrá de eso? ¿Qué haremos de esto? ¿Este recurso para qué me puede servir? Por otro lado, tenemos la mesa dos, enfocada en temas de gerencias asistidas. El día de hoy también hemos tenido un testimonio, y cada uno de ustedes ha tenido distintas experiencias sobre el tema de gerencias asistidas. ¿Cómo este aprendizaje podemos volverlo mucho más potente en nuestras universidades? Esto van a trabajar mesas tres y dos. Cuatro y cuatro. Perdón, tres y cuatro. Mesas cinco y seis va a trabajar el tema de desarrollo del proyecto de emprendimiento empresarial. Este proyecto se desarrolló de una manera con los coach académicos. Rita, aún dijo, tuve que desaprender, porque no era un formato de una clase. Tamara dijo, bueno, era algo interesante, pero nada nos basamos en lo que hacemos en la universidad. Ahora, nuevamente, el tema de cómo este proyecto realmente se desarrolló. Dentro de clase, fuera de clase, cómo podemos hacer otros procesos para este enfoque. Porque aunque estoy casi dispuesta a apostar, que aunque casi todos tenemos una materia de emprendimiento o innovación, pero definitivamente el enfoque del tejido centroamericano, como lo hemos dado, el tema de ecosostenibilidad, sociosostenibilidad, innovación en cadenas de valor, no ha sido exactamente foco de los cursos que tenemos. Estoy capaz, casi a apostar, casi, pero no voy a apostar. Mesa siete y ocho. Programa Internacional de Prácticas. Bueno, este fue nuestro último tema más vivo. Nuevamente en Honduras compartimos cómo se desarrolló. Y creo que es muy importante que pensemos, porque personalmente, para mí, ser parte de este programa Internacionales de Prácticas me abrió los ojos. Que realmente podemos hacer muchas cosas más, con relativamente pocos fondos, y que tengan un impacto tremendo en el emprendimiento y en las vidas de las personas. Me encantó lo que dijo ayer el embajador, que realmente es casi que imposible que alguien pase por un proceso de un intercambio internacional y que no le afecte su vida. Y creo que muchos que estamos aquí, en alguna medida, somos productos de algún intercambio de algún momento. Pero bien, en el público también tenemos nuestros invitados, de los diferentes universitarios de los países latinoamericanos y Caribe. ¿Dónde están? Una pura. Y una pura. No me asercuense. ¡Una pura! Muy bien. Recuerden nuestros invitados. Invitados a esta conferencia. ¿Quiénes son? Levántense. Bueno, vamos, queremos ver en la cara, en tu nota. Se les se pusieron bien guapos, ¿no? Sí, gracias por invitarnos. Increíble. Gracias, Fata. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, podríamos decir, nuestros colegas también trabajan en universidades que tienen otras experiencias. Complementarias, alternativas, las que pueden realmente aportar en nuestro proceso. Yo sé que el día de hoy tendrían una cápsula, así como un shock de vinodosca. Es el profundo, ¿no? Así para entender de qué era el proyecto, qué hemos vivido. Y se están pensando, a veces están pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues les vamos a poner a trabajar. Gracias. 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 son competencias transversales a todos, a los proyectos. ¿Cómo seguir? Sabemos que desarrollen los proyectos. ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? ¿Cómo seguir? ¿De las primeras ciudades? Es de la Unión Europea, que se vuelve realmente una open source. Sí, 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 sí. Es de la Unión Europea, que se hace breve, para que se vuelve a la empresa. No, pero yo, 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 yo. No, pues abrir un universo. Venga, pinta, Samuel. Se puede, se puede, se puede. Pero... Por ahí, no, 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 no. Es un problema, pero ellos están en los, ¿no? Es un problema. Yo, 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 yo. ¿Tienes alguna compu? Ok, él ya viene con una compu Rita Con una voz muy desmariada Su guión Que conforme vamos a estar presentando Jorge Macro nos va a estar ayudando A digitalizar Las más valiosas ideas Los más valiosos aportes Así que propongan la siguiente tecnología Daremos Tres o cinco minutos para cada grupo Uno Tres, dos, uno Pinch Dos Dos Ok, uno y otro Así Ahí sí Cinco o tres Tres Muy bien Daremos tres minutos Para que cada equipo Presente sus mejores propuestas Que tienen Después de cada tema Mesa uno y mesa dos Vamos a tener Sí Tendremos una rápida reflexión Sobre cuáles ideas han sido sumamente valiosas Ya no vamos a aportar demasiadas ideas más Simplemente seleccionar Que es lo más valioso Que es lo que es más probable Que este producto del proyecto Enresca sea sostenible Yo aquí Escuché también Participé en mi grupo Y yo sé que cuando estamos creando ideas Es muy fácil Enloviarse ideas Fantásticas Estas super mega ideas Que cambian el mundo Pero tenemos que ser realistas Irudesca Termina mañana Oh Termina mañana Sin embargo Su legado Su legado No dejes de morir ¿Sí? Entonces Si ese es el próximo A mí me hacen un tatuaje Irudesca Es un próximo Entonces en este sentido También Quiero que también Jorge Magno De su También De Dios Nos ayude A rescatar esas ideas Que son realmente realizables Donde realmente Con los medios que tenemos En los contextos que estamos Podemos dar un paso adelante Y tener proyectos Power by Irudesca Entonces Mesa 1 Y mesa 2 ¿Están listos? Por supuesto Siempre Esas porras Están buenas Como que no mucho ¿Verdad? Pero Porras Para Mesa 1 Y mesa 2 Por favor Aquí son envidiosos todos Porque nadie hizo porra buena Miren muchachos Buena porra Por favor Grupo Mesa 1 Y mesa 2 Buenas porras Muy bien Adelante Por favor Adelante Adelante Básicos Sobreprendimiento O cualquier otro tema Necesario Así que La idea inicial El paso 2 Es simplificación De los contenidos Lo más que se pueda Un paso 2 Creación de cursos Sencillos Autogestionables Y abiertos Con reconocimiento De la universidad Que los esté ofreciendo A esa institución Le hace Alcaldía Le hace municipios Le hace organismos NG O que se yo Ok Un paso 3 El tema de la visibilidad De la universidad Ok A través de estos cursos Abiertos A estas instituciones De manera gratuita Porque los módulos Ya se tienen Y todo va a ser Vía online Completamente Montando los módulos En las plataformas O links En las plataformas De la institución Correspondiente A la hora De las instituciones Las ventajas de esto Por supuesto El bajo costo Alto impacto Para la universidad Valor El volumen De participantes Al ser virtual Incluso No tiene que ser Físicamente En la ciudad capital Sino que puede Hacerse a nivel nacional Y por supuesto Alta sostenibilidad Por eso mismo De los bajos costos Le llamamos Proyecto Cactus Porque es como un cactus No necesita Casi nada Para sobrevivir Y para vivir No necesita agua No necesita Nutrientes Sol a la luz Ese es el proyecto Cactus Lo otro Le llamamos Proyecto Fierna Sol Porque este Si necesita Del sol Y si necesita Algunos otros elementos Para sobrevivir Es a lo interno De la universidad Primero Incorporar los cursos A los planes De estudio De cada universidad Cada institución Universitaria Es un paso dos Adaptarlo A los diferentes Programas Que pueden ser Dentro de planes Académicos Como cursos O temas De los módulos Incorporarlos A cursos Ya existentes Porque se pudiesen hacer Fragmentarlos En unidades De conocimiento Y dejarlos O dejarlos Como están Todo esto Con certificación De créditos Académicos Centroamericanos Esta capacitación Se puede dar De tres maneras Como efectivamente Se dio actualmente El proceso De IUDECA Con otros estudiantes Online 100% Semipresencial O presencial 100% Cada institución Universitaria Dirá Cómo Y de qué manera A través de esa adaptación Pueda o va a desarrollar Ventajas de esto Acreditación Organética Reforzamiento De los planes De estudio Innovación Docente Y posibilidad De ingresos Para la institución Por matrícula De estos cursos Proyecto Mirazul ¡Gracias! 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 ¿Nos esperamos? ¡Nos esperamos! ¿Para qué no nos esperamos Estas dos mesas? Tres minutos ¡Gracias! Ok Grupo dos La propuesta es A partir de un proceso En el cual Proponemos Una revisión Inclusa De contenidos Para Con una mediación Pedagógica Con el objetivo De desarrollar Un diplomado Ese diplomado Tendría una metodología De acompañamiento Y una base Autoridad Está bastante importante Y una parte De formación De formadores Que consideramos Que eso fue También parte fundamental Del proyecto Iludesca Para esto Diplomado Módulos Módulos y asignaturas Un grupo Y un grupo De participantes De participantes Que lleven El diplomado Y como último paso Creemos que esto Es importante Para generar Producción Científica E intelectual Propia De la región Centroamericana De esta manera Esta producción Va a venir A alimentar Siempre La mediación Pedagógica Y revisión Y ajuste De contenidos Haciendo esto De un ciclo De construcción De conocimiento ¿Verdad? Esa es la reflexión ¿Algún comentario De lo más sensato Que acaban de escuchar? ¿Algún comentario? ¿Son todos De las marinas? ¿Todos son de las marinas? ¿Ok? ¿Sí, Karen? Karen, por favor No, pero solamente Sí, me gustó Tu La comparación Con el cactus Pero sí creo Que todas las organizaciones Necesitan algo Para vivir Que es la gente Y las ganas ¿No? Entonces Cuando tú dices Está ahí solo En realidad Si no tienes equipo De gente Que haga que esto funcione Y sí Probablemente No representa Un desembolso De dinero Pero sí Significa tiempo De otros Y entonces Alguien va a tener Que asignar Tiempos Nosotros también Lo veíamos En nuestro caso ¿Cómo haces Que la gente Se dedique A aquello Que no necesariamente Este Cienes Entonces Yo quiero compartir Una experiencia Que tiene la Universidad Camilo José Cela Desde hace cuatro años Nosotros impartimos Unos cursos Que son Autosostenibles De formación Desde la Cátedra De Desarrollo Social Y hemos tenido Más de cuatro mil alumnos ¿No? Son unos cursos Coparticipados Con el Ayuntamiento De Madrid Y lo que hicimos Fue una adaptación De contenidos De una formación De prevención De consumo de drogas Del Ayuntamiento De Madrid Adaptamos los contenidos Generamos unos cursos Muy sencillos Donde Solo Implica Un seguimiento Al principio Una matriculación Que se puede automatizar También Y La finalización El alumno Camina solo Por el curso Y es un Vamos Es un proyecto Que funciona Y que lleva cuatro años Funcionando De ahí La propuesta Es decir No requiere Casi nada Para un volumen Muy alto ¿Alguna otra observación? Notas tomadas Un aplauso Para Los alumnos Los carteles aquí No hay que pegar En el de los estudios Mesas Mesas Tres y cuatro Por favor Una porra Para las mesas Tres y cuatro Una porra Una porra Para las mesas Tres y cuatro Tres y cuatro Tres y cuatro Buenas tardes Entonces El grupo tres Nos tocó Ver cómo hacer Las gerencias Asistidas Sostenibles Entonces partimos De una pregunta O sea Ahorita En este proyecto Tuvimos buenos Coaches Pero también Tuvimos buenos Incentivos Para los coaches Que era El El pago Digamos De los coaches Fue un servicio Que se le pidió A un empresario Entonces ¿Cómo Campos? Es Es incentivo Si tenemos Varias opciones Entonces La primera opción Puede ser Un intercambio De Tutorización Por Formación ¿Qué tipo de formación? Puede ser Una formación A nivel individual O una formación A nivel colectivo Es decir Yo soy Un empresario Doy Una tutorización A un grupo Y a cambio Puedo recibir Si soy Un empresario Joven Que quiere Una capacitación Para mí misma Lo pueda obtener Por medio De la universidad O Si tengo una empresa Ya De más Tiempo Puede ser Que la universidad Le brinda Capacitación A un área Específica De la empresa La línea Marketing O O O Otro Esa es una opción Cambiar Tutorización Por formación Otro Es Es El networking Cambiar Tutorización Por networking Y marketing Un empresario Joven Que intentará Conocer Su Empresa Su Emprendimiento Entonces Uno de los Espacios Que se le puede Brindar En la universidad De networking Puede ser Otro incentivo Y el tercer Incentivo Puede ser La propia Satisfacción Porque estamos Pensando Por ejemplo En empresarios Seniors O jubilados Esos jubilados Muchas veces No quieren Un incentivo Monetario No necesitan Capacitación Para sus empresas Lo quieren hacer Por voluntariado Entonces Esa es otra De las formas Que podemos Encontrar Para incentivar En la Futuridación Y luego Realmente Nos preguntábamos Cómo íbamos A buscar Esos futores Y era Creando una Plataforma O una red Ya sea Con diferentes Organizaciones Que ya están Clubs Voces vitales Infac Cuestiones Ya establecidas En cada uno De nuestros Países Yendo también A las asociaciones De alumni Porque todas Somos instituciones Académicas Los voluntariados Los jubilados Y los expertos Que pueden ser Ya empresarios O micro Emprendedores Luego También Buscábamos De quién Los iba a Supervisar Y que realmente Es importante Tener una unidad De emprendimiento En cada una De las instituciones Para poder hacer Realmente Esto El poder Captar Estas mentorías A los estudiantes Sin tener Ese dinero Que teníamos Ahorita Muchas gracias A todos Aplausos Nos hemos dejado Un puntito El incentivo Del dinero Sustituir La financiación Que el proyecto IUDES Cada vez Ahora mismo A los tutores Por la creación De una asociación En el caso De la Universidad Camilo José Es la fundación Que busque Financiación Externa Para alimentar Estos tutores Y ya por terminar No, no, no Eso es abuso Aquí está Por ahí Un incentivo Para los mentores Podría ser Todos los años Nosotros Terminamos El concurso De emprendedores Por una muestra Empresarial Y por premio Por categoría Entonces Inventar una nueva Crear una nueva Categoría Para los mentores La categoría Del mejor Vendiendo Gracias Muy bien Grupo número 4 A ver Le hemos cedido A este distinguido Joven Futuro Gran empresario De Centroamérica Sobre todo El gran honor De sustentar Nuestro trabajo En el grupo 4 A vosotros 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 Bueno Nosotros Como grupo 4 Estábamos Dialogando Que Cómo le hacíamos Para hablar El compromiso De los Coaches Empresariales En darle seguimiento A los Equipos de trabajo Que es un factor Muy importante Conté mi Experiencia Algunos Equipos Si tuvieron Ese seguimiento En mi caso Escribíamos Correos Y un poquito Más que nos Respondieron Porque No todos Están abiertos A darle Un seguimiento Entonces Generamos Estas ideas Y al final Al unirlas todas Quedó la propuesta Que voy a decir A continuación Que es realizar Las convocatorias Para las gerencias Asistidas Las cuales Se realizarían Por medio De los Premios Empresariales Como las Cámaras De comercio Para lograr Ese compromiso Con los Empresarios Para que Realmente Se lleven En seguimiento Y cómo Se va a sostener Esto Por medio De Una Metodología Y Lo vamos A definir Por medio De Mecanismos Y herramientas Para identificar Las cámaras De comercio Crear Acuerdos De Entendimiento Y Crear La unidad De una Vinculación Universidad De Empresa Esta es La idea Que generamos Y Su Tiene Un minuto No se Dejen Aquí De Presionar ¿Algo Más? Listo Entonces Aplausos De verdad Por favor Gracias Esperen un segundito Algunas Aquí Observaciones Sí No siempre Bueno Se hace una convocatoria A un grupo empresarial No siempre Para un proyecto Cualquier empresario Es el El Entonces ¿Cómo Garantizar Que la persona Cumpla Las características Que el Empresimiento Requiere Sin que se Asuma Por supuesto Gastos Y Gastos Recursos ¿Cómo Para que el Empresario Tenga Tenga una guía De cómo Atender Al grupo Sino Que para Que las En este caso Si son las Cámaras de Comercio O las Cámaras Que sean Puedan Identificar El perfil De empresario Que se Requiere Para Desarrollar Las capacitaciones O la Gerencia Asistentes Entonces ¿Cómo La Puedo A Asistir? Ok Solamente Para Bueno Aportar un Poco Y Concluir Esta Parte Y es Que Hay algo Muy Importante De Esta Parte ¿Qué No Puedes? Si Ok Si ¿Por qué Se ponen De frente Dios? No Se Quise Con Nos Si Entonces Uno Es La Parte De Institucionalidad Entonces ¿Qué Lo Que Oc La Primera Parte Es La Revisión A Nivel Institucionalidad En el Caso La Universidad Si Tienen Una Unidad De Vinculación En el Caso La Universidad Nuestra Tienen Vinculación Universidad Sociedad Pero ¿Qué Es Lo De determinada marca o producto. Entonces, de esa manera se puede incular, se hace el estudio y que ellos nos devuelvan eso a través del tema del coaching. Entonces, ahí es donde hablamos también del tema del desarrollo de una metodología, que más que todo, que metodología es definir los procesos de forma simple y sencilla, en la cual se definan los beneficios de ambos partidos. Si eso no se define, no se va a despertar interés, porque eso es lo que podemos hacer. Suena. Bueno, de acuerdo con Orman, nosotros lo planteamos también, ¿qué tipo de incentivos podrían tener? Pero regresando a la pregunta tuya, nosotros planteamos, no nos dieron el tiempo para ver. De alguna forma, que la gerencia asistida viene cuando se supone que ya hay una primera parte terminada del proyecto, ¿ya? Y es para afinar. Entonces, que los estudiantes hicieran ese paso adicional de hacer un video pitch, de tal forma que pudiera haber como una subasta de proyectos. Una subasta de proyectos que se lance y donde los diferentes empresarios que tenemos en la plataforma puedan ver qué tipo de match y de incentivo ven por las ideas. Entonces, entre mejor selfish del grupo, van a conseguir mejores tutores. Excelente. Ahí vas a... Gracias. Me voy a adelantar un poquito al tema que tratamos nosotros en nuestra mesa también, pero creo que es oportuno. Y era hablar sobre mantener esa relación con los empresarios durante todo un ciclo, no solo cuando los necesitamos. Porque de esa manera podemos tener esa relación más cercana y ya sabemos que podemos convocarlos en cualquier momento y ellos pueden llegar y eso es como hacer noches de networking, etcétera, para poderlos tener... Podemos tener ese sistema de gestión de relaciones. Y que tiene que ir muy activa durante el año con varias actividades para no solo mes de octubre, por ejemplo, estarlos llamando y convocarlos. Y de esa manera se puede ir filtrando también los empresarios para que sean los adotes, porque se va enriqueciendo esa base de datos. Y ahorita... Y funcionaría como una red de aliados, una red de mentores, o sea, hay que ponerle ahí como un nombre que inclusive, aquí un pelote abajo, se puede hacer hasta como una plataforma de crowdfunding interno, ¿verdad? O sea, es tener ahí todos los videopitches y entonces meterlos en ese proceso. O sea, tienen una base de datos, pero se meten en el proceso porque inclusive eso se puede ligar con inversión. Sí, sí. Ok. Así que, Marlon, ¿por qué no se va a estar en cara de la micro? Gracias. Y para que lo piense, no sé, porque... Vende cada cultura, pero el tema de los mentores, nosotros hemos visto que la clave del éxito es que quien maneja y conoce los equipos y quien maneja y conoce los mentores, sea responsable de hacer este matching entre el perfil del equipo y el perfil del mentor. Porque las necesidades de los mentores son totalmente distintas y en nuestro caso en particular, gran parte de los mentores que inclusive están en la página web de Emprendupé, es porque a ellos les interesa invertir en los equipos. Entonces, muchos de nuestros mentores son parte de la red de ángeles, porque son los que tienen el primer contacto y el equipo va a confiar en el mentor y cuando el equipo, si va al éxito, la primera opción de compra o de aplaude la atención del mentor. Entonces, es un win-win-win-win. Excelente. ¿De qué hablabas durante el café? Esto es un pitch de 15 segundos. Lanzo a que tenga que haber una persona encargada en cada entidad de hacer procesos, enlaces y las promociones y convocatorias. Muchas gracias a los chicos, ¡terminamos! ¡Mesafez y patra! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Gracias! Muy bien, ya necesito e ir desesperadamente a correr para el escenario. Ya, ya. Grupo 5, ¿cuál es? Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. Atención al público. Tengo dos segundos porque voy a tomar el equipo ya, depende del éxito de todas las notas. Muy bien. Empecemos entonces. Adelante. Ok. Nosotros vamos a hablar de los proyectos de movimiento empresarial, pero es inevitable, hicimos una separación y es lo que tiene que hacer la universidad para apoyar el tema. O sea, no lo podemos ver solo. Y además, vamos también a hablar un poco cuál es la sostenibilidad que se puede dar de los proyectos que ya existen. Entonces, a nivel de la universidad, hablando de materia, su apoyo de imágenes curriculares, hablamos de varias cosas. Número uno, el emprendimiento de innovación deben ser competencias transversales. Si no está metido, es poco probable que los cursos o los proyectos quieran desarrollar, o los estudiantes quieran desarrollar proyectos. Apoyo a las universidades en modelos como spin-off, por ejemplo. O sea, donde la universidad tenga una participación accionaria en los emprendimientos. Hablamos también de laboratorio de ideas en universidades. El tema de conformación de grupos interdisciplinarios, que vemos que es como muy importante para el éxito o la consecución de los proyectos. Fortalecer temas a nivel de elementos de administración. Es un poco difícil separar los proyectos de emprendimiento empresarial de la parte de formación. Si ustedes se fijan, hay que devolverse un poquito. Entonces, aquí hablábamos de fortalecer esa parte de administración. Programa de formación de formadores para profesores también. O sea, que esto se meca a nivel cultural en la universidad. Motivar a los proyectos que participen en competencias o expos empresariales a nivel de la universidad o fuera de la universidad. Fortalecer el tema de desarrollo técnico de prototipos para que los estudiantes, o sea, ese proyecto realmente se llegue a materializar. O sea, la idea es que no se queden tantos en el camino, no se desmotiven. ¿Cómo tratamos de hacerlo? Que pase de lo teórico a lo práctico. Entonces, por ahí la idea de desarrollo técnico de prototipos. Por ahí se hablaba de incentivar que todas las carreras se integren, temas de emprendimiento, para fortalecer la parte interdisciplinaria. Y desarrollar un programa de emprendimiento en vez de materias. O sea, esto fortaleciendo un poco la parte de los modos. Sí, continuando con los proyectos que a la joya sí tienen. Me llamo la posibilidad muy ligada a la propuesta que ahorita se comentó de fortalecer. ¿Cómo se le da apoyo para los chicos que están ahorita en el proceso como de emprender? Uno de ellos sería fortalecer la red de trabajo, por ejemplo, generando grupos tipo mentoring entre empresarios. Y hay una red de empresarios con los que se está trabajando, con la academia. Y principalmente para potencializar el seguimiento, o sea, que realmente se llevan al emprendimiento. Y otro genera esquemas tipo de coinversión, con ligado a lo que se trabaja en el ángeles inversionista con los empresarios que ya se tienen. Si el mismo empresario ya los está acompañando, coacheando, pues el primero que se está enamorando del propio proyecto. Entonces buscará ahí los mecanismos para que él mismo le pueda invertir. Si mirá lo que ya se había comentado hace unos minutos más. Bueno, todo es escalabilidad. Fortalecer el tema de escalabilidad y fortalecer temas de marketing segmento en los proyectos que ya están existentes. Gracias, Presidente. Yo estoy dando a la capacidad de CITES. Cuando suelamos ir al fondo, de repente ya fluye nuestro aviso. Asustas, Elisa, asustas. No, acortamos. General. Bien, después del trabajo de grupo, llegamos a la conclusión de cuatro mecanismos de sostenibilidad para el proyecto, específicamente para los cuatro proyectos de emprendimiento empresarial elaborado en el marco del proyecto. El primero es el rescate inmediato de los proyectos que no continuaron mediante la conformación de un equipo multidisciplinario y asesores que acompañen el nuevo proceso dirigido a los tres grupos META. Decimos un nuevo proceso porque ya la universidad se encargará de la sostenibilidad del acompañamiento de este proyecto. Entonces, invitar a los ganadores de la práctica internacional, los que no ganaron la práctica internacional y nuevos proyectos emprendedores para que juntos formen este equipo multidisciplinario y puedan tener un mayor asesoramiento en estos proyectos. Segundo, establecer alianzas estratégicas para el seguimiento de los proyectos. Es decir, si la universidad no tiene una incubadora, poder conectarse con otras incubadoras de negocios o empresas o buscar egresados que tengan emprendimiento de tal manera que se puedan conectar a estos estudiantes para la financiación de su proyecto. Y tres, incorporar el seguimiento de estos proyectos en los planes institucionales, en las políticas institucionales o planes operativos de las unidades académicas. Porque tiene que haber una unidad académica, una dirección o un área que se encargue de lo que nosotros estamos proponiendo. Es decir, que le dé la sostenibilidad a estos proyectos. Y cuarto, definir el impacto y el beneficio de ambas partes. Si vamos a buscar alianzas con empresarios, con incubadoras, cuál es el beneficio y el impacto que va a generar para cada una de las partes. En este caso, puede ser empleo, asociatividad, nuevas empresas, nuevos productos. Que queden conscientes del impacto que va a tener cada uno de ellos. Entonces, son cuatro mecanismos que las universidades consolidamos que podemos hacer para la sostenibilidad de estos cuatro proyectos de emprendimiento. Y bueno, comentarios, observaciones. ¿En música hubo? Sí, 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 sí. Eso fue el tiempo. Excelente. No está, no está, no está, no está. Bueno, abajo. Entonces, nosotros sobre LASP, creemos que hay tres ejes necesarios para la sostenibilidad de LASP. Primero, institucionalizar el programa dentro de las organizaciones e interorganizaciones. Para eso, creemos que sistematizaremos, que se debería sistematizar el proceso, los socios de la hidrotéxica, en varios mecanismos. O sea, con medios bilaterales, precios ofrecidos, en que se incluye alimento, alimento y otras necesidades. Entonces, las PIP, creemos que se podría, o debería aumentar la duración y el tiempo de LASP. Que podría ser algo más en el tiempo. También proponemos como mecanismo para sistematizar el proceso, reconocimiento a los socios que están haciendo el acompañamiento de LASP y que se asignen créditos a LASP. Esto como parte de la sistematización del proyecto, del proceso. Y otra línea que proponíamos era incluir las PIP en las carreras ya existentes. Al final, con mayor aplicación. Esto aquí va a ser para necesitar el compromiso y el acueramiento de la alta dirección. La segunda línea que creemos necesaria para la sostenibilidad es encontrar financiamiento. Financiamiento proponiendo, por ejemplo, al azúcar o al gobierno que financie las PIP, incluir empresas patrocinadoras de las PIP, incluir los business angels en las PIP o entonces fondos creados en red. Otra, la tercera línea que consideramos interesante es incluir o reforzado de las PIP a través de proyectos regionales que incluyen PIP como requisito indispensable. Abrir e intercambiar, desarrollar con otros proyectos en otros países y continentes. Formalizar la relación con organismos profesionales y cámaras de comercio. Crear una bolsa de empresas receptores de PIP y acreditación conjunta de las PIP. Por ejemplo, nuestra idea es que la PIP pueda funcionar en todos los países alabes y que pueda ser acreditada en todos los países alabes y que haya movilidad entre los alumnos. Entonces, es necesario, como requisito, comunicar el proyecto de UNESCO en línea, aplicar el modelo de UNESCO a abrir y compartir el proyecto a otros grupos. Y para eso es necesario, confianza, colaboración, compromiso, pasea, ética. Muy bien, muchas gracias. Elisa Productions. Final del proyecto de UNESCO. Hoy a las ocho de la noche en el hotel. Ricardo Arrona y Manuel Salgado. En concierto. Caja de pantones de todos los artistas. Por favor, ocho minutos. Gracias. Grupo. Grupo H, por delante. El cantabón. Ya, sí. Ok, buenas tardes. Vamos a tratar de correr aquí con algunas cosas que hemos anotado. Coincidimos, evidentemente, con el compañero, muchos de los temas que han señalado. Y nosotros desarrollamos una dinámica en donde una división, como en dos dimensiones, de lo que nosotros proponemos para que este tema en la pasantía sea sostenible. En primer lugar, partimos de la premisa de que algo es sostenible o puede existir en el tiempo si se mejora, si se optimiza. Y creemos que, no obstante, el programa como tal, cumplió el objetivo que el proyecto se había establecido, hay buenas oportunidades de mejora, que debemos interiorizarlas, ser reflexivos, ser honestos y reconocerlas. Creemos por lo mismo que debe hacerse énfasis en el desarrollo de un protocolo mucho más específico que identifique de forma no tanto orientativa, sino que muy clara, la responsabilidad y funciones que va a tener cada uno de los miembros que participó del proyecto. Igualmente, creemos que deben haber algunas guías operativas que señalen con mucha especificidad algunas actividades que se van a desarrollar, como actividades de comunicación en base de criterios entre, digamos, quien recibe, quien envía estudiantes, que hayan guías sobre expectativas de lo que se va a hacer en Almas Antillas, que de igual manera hay algún equipo de seguimiento y no, digamos, de supervisión, quizás de monitoreo para garantizar que las expectativas de que va a un lado se vean suplidas en función de lo que el otro le ofreció o la agenda técnica que le armó. Y digamos toda una serie de aspectos, como por ejemplo, establecer la figura, si es posible, de un mentor que acompañe al equipo permanentemente en el lugar que recibe, para captar las experiencias diarias que se van dando en el tema de la pasantía. También que es posible, en los casos que lo meriten, que la pasantía tenga un enfoque un poquito más regional que permita abordar algunos proyectos que quizás tienen algunas características más particulares que en el país para donde se va a desarrollar esta pasantía no está totalmente, digamos, construido el aspecto, el aspecto técnico de los que ellos necesitan conocer y que puede haber trasladado entre países para concretarla. Y que en términos reales, digamos, debe haber una lectura de resultados a partir de lo que se logró, no solo a través de la visión de los estudiantes, sino que de cada uno de los miembros como un enfoque 360, en donde se cuantifica incluso aspectos técnicos en base a criterios bien establecidos. Aquí le doy, aquí, la batuta. 30 segundos. La sostenibilidad. Show me the money. ¿Cómo vamos a generar esto que sea realmente sostenible a lo largo del tiempo? Relacionamiento de la Universidad de Economía con el ecosostenible de emprendimiento y las pines del país, para poderlas convocar. Grupo de alumnos, busquen y realicen asociaciones y actividades para obtener plata. Esto es crear, tal vez, un fondo inicial y que después de eso los alumnos van generando sus propios recursos para poder pagar ese viaje hacia los otros países. Crear mecanismos solidarios, ¿dónde? Un encargado por proyecto en cada universidad. Esto creo que es muy importante para que fomente esa unión entre el ecosistema de las empresas, mentores, alumnos, gobierno, que sea, puede ser uno por dos universidades o uno por país, pero tiene que haber alguien en el grupo de azul. Un emprendedor exitoso que ayude en la universidad, que apoya las formativas, que sean los alumnos que ya llevaron este proyecto, que puedan ser ahora mentores y puedan ayudar a los alumnos que están llevando los proyectos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Hechas para las gerencias asistidas, que puede estar un poco, que podemos ir mostrando un poco la idea detrás. Cuando hacemos el culture académico, ¿cómo vas a seleccionar el culture? Es el interés del culture en este proyecto. Entonces, si uno está interesado en la idea, se queda la opción de compra de la idea, que está interesado también en financiar este programa internacional de prácticas. Por eso, cuando hablamos de patrocinadores de las PIBs, los propios cultures empresariales pueden ser aquí los financiadores de las PIBs. Esta idea, nuestro club, precisamente ahora, haciendo la conexión entre las dos. Bueno, nosotros tenemos dentro de la propuesta buscar una marca regional, así como una telefónica de Coca-Cola o algo así, una marca grande, que sea el patrocinador, que la marca esté en todos los países, y eso es sumamente atractivo. Entonces, eso es como una recomendación que también. ¿Qué parte es la responsabilidad social empresarial que deben de tener las empresas? Yo, mi única duda relativamente a los cultures serían los financiadores de las PIBs, porque van a comprar la idea? No, una posibilidad de comprar. Sí, pero es que si esto fuera, si un mundo ideal, si los alumnos hicieran esto todo, la idea sería que crearan su propia idea, ¿no?, de implementar el emprendimiento. Entonces, mejor, por eso ponemos aquí la propiedad eventual, mejor que la idea esté siempre protegida, porque si el alumno quiere emprender, que no hay esa opción de que se perdoa por el emprendimiento. Yo no estoy diciendo que la opción de compra, que estamos hablando aquí, informalmente, no hay que tener una opción de compra, no, no, pero es el interés, solo el interés. Y si estoy interesado en desarrollar esta idea de negocio, que pueda financiar, pero no hay, no tengo la opción de compra, que la autoría, la opción de compra, es muy fuerte la palabra, ¿no? Sacamos la opción de compra, el interés. Quizás, lo que todos sabemos también es que nunca la idea termina como inicialmente comienza, por lo tanto, en qué momento es que la cambias y en qué momento es que la compras. Sí, y puede estar en el inicio. Pero una de las cosas que sí creo que vale la pena que sean más conscientes es que cuando uno tiene proyectos de este tipo, tienes otros gastos que no necesariamente pueden representar desembolso de dinero. Es decir, por ejemplo, a veces los mentores les dan los espacios físicos para trabajar, les dan acceso a computadoras, les dan sus casas, les dan el espacio para venir, les ayudan a un montón de cosas que no representan un desembolso. Si hacemos nuestro propio canvas, es lo mismo. Entonces hacemos el canvas de tu incubadora o de tu proyecto, y tú todas esas partes, los costos, no necesariamente representan un desembolso de dinero. Entonces el tema es cómo pensar para que los mentores te puedan ayudar en el proceso sin que represente necesariamente un desembolso de dinero. Sí, es una opción de los coachers empresariales que puedan financiar. Es una propuesta para... Y otra es siempre resolverle el problema al mentor, porque el mentor también tiene problemas en sus empresas. Entonces no hay nadie más interesado en que eso funcione que el propio mentor. ¿Puedo recuperar algún micrófono? ¿Samuel? Sí. No, no le golpees, enciéndelo. Y hablale. Con cariño. Ok, aquí yo pienso que más que decir, lo del mentor es importante, pero si lo que queremos es promover que los estudiantes tengan ese intercambio, nos deberemos concentrar más en hacer que ese intercambio de esos estudiantes sea lo más factible posible. Y conociendo a nuestros estudiantes, o sea, el lío ahí es la parte económica. Entonces una de las propuestas que nosotros eventualmente hace años nacíamos en la UMA ya no tanto, pero si pudiéramos rescatarla, era el tema de conseguir estudiantes que pudiesen hospedar a estudiantes que reciban y con eso, porque el costo más pesado generalmente es el costo del hospedaje. Por más que nosotros en el caso de los dos chicos, de los dos grupos de chicos, con la UMA y la UMA, les conseguimos casas de familia que les cobraban, creo que eran 10 dólares, ¿no? 10 dólares por día o 15 con desayuno, pero está hablando de 20, 21 días o 5 días, ya está hablando de 50, 100 dólares, que si conseguimos estudiantes que tengan la posibilidad de hospedar a un estudiante de otro país, ya ahí le ahorramos un poco de plata y además obtiene el beneficio del estudiante de convivir con una familia local y conocer la cultura interna de la familia del país a donde va, ¿no? Que ese es otro beneficio subliminal aparte de lo que vaya a ser en la práctica, ¿no? Muy bien, yo creo que no requiere mayor comentario en esta intervención, excelentísima idea. ¿Podrías pasar a Maynor desde el rato, pide la doctora? Gracias. Sí, había algo que, lógicamente, como estos son los temas que tratamos, se nos ha escapado. Bueno, yo creo que no hay que creer con todo esto. Nosotros construimos los GTN, grupos de trabajo nacionales, pero si tan solo no hubiésemos hablado de GTN, sino de grupos de apoyo nacionales, y esos grupos de apoyo hasta su nombre lo dicen, gana, grupos de apoyo nacionales, gana. Entonces, ese grupo de apoyo, viéndose así, hubiéramos podido tener más personas participando. Porque cuando decíamos, nos invitamos a formar parte del grupo de trabajo nacional, entonces la idea es, de un proyecto donde yo no estoy, yo no sé, yo voy a irme a un grupo de trabajo. Pero si estamos hablando de un grupo de apoyo, ese grupo de apoyo sirve para adaptar es decir, sí, también me interesaría ser de ese grupo de apoyo. Y eso puede ser académicos y empresarios. Los académicos, los egresados, ambos, egresados de las propias universidades. Y a uno le gusta, cuando a uno le invitan a formar parte de un grupo que va a apoyar el emprendedurismo y la innovación, y le están diciendo a uno que uno puede ser, cuando se convoca, lo más probable es que sí logremos una buena convocatoria. Y de ahí saben las personas que van a apoyar en todo esto, en quienes se asistieron en desarrollar el proyecto de vivienda empresarial y el programa internacional de práctica. De ahí pueden surgir, por ejemplo, en las universidades existe lo que se llama Mi casa es tu casa. Es lo que dice... Entonces, ahí se puede conseguir todo esto. Pero para el próximo proyecto yo sugiero que no se llame GTN, sino GANA, Grupos de Apoyo Nacionales. ¡Gracias! 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 No solamente quería ratificar lo que han dicho antes los compañeros, ¿no? En España, en los centros escolares, en los centros públicos, hay un programa de intercambio de alumnos, que se hacen todos los centros públicos, ¿no? Intercambio de alumnos de secundaria a nivel europeo. Y lo que hacen es que un aula lo reciben en un colegio, en las casas, y luego los mismos lo reciben. Yo creo que eso también, si ya lo estáis haciendo aquí, pero si los alumnos involucrados, siempre que puedan, generar ese intercambio, siempre que tengan una situación oportuna para poder recibir a alguien en su casa, ¿no? Excelente. ¡Un aplauso para el grupo 7 y 8 por favor! Excelente. Creo que… Sí, gracias. Ya hemos tomado nota. Jorge, un gran aplauso para Jorge Mario, por favor, no está tomando nota todo el tiempo. Para que ustedes no tengan placer eso. Muy bien. Terminamos esta parte. Gracias por ver el video.